Con mi Biblia de oro Yo le predico a la gente Que en el cielo hay un tesoro Para todo aquel creyente Porque hay fiesta ya en los cielos Si un pecador se arrepiente Porque hay fiesta ya en los cielos Si un pecador se arrepiente Porque solo te digo amigo Con mi corazón sincero Ven a Cristo sin demora No pienses quedarte ahora Porque se acerca la hora En que viene el Rey del Cielo Porque se acerca la hora En que viene el Rey del Cielo Porque Jesucristo vino Por la humanidad perdida Ven a Cristo sin demora No pienses en tu dinero Porque se acerca la hora En que viene el Rey del Cielo Porque se acerca la hora En que viene el Rey del Cielo Por eso te digo amigo Con mi corazón sincero Con mi corazón sincero Ven a Cristo sin demora No pienses quedarte ahora No pienses quedarte ahora Porque se acerca la hora En que viene el Rey del Cielo Porque se acerca la hora En que viene el Rey del Cielo El Rey del Cielo